Yo soy soñadora y lo soy desde que era pequeñita. He soñado tantas cosas en relación a cambiar el mundo que ya no sé cuántas veces he soñado lo que es realidad y lo que es ficción. Lo que sé es que emprendí un largo viaje y ese viaje me llevó a ir en busca de la felicidad. He recorrido largo tiempo pensando que quizás la felicidad era estar con muchas personas, tener una pareja, tener una serie de comodidades en la vida o quizás el reconocimiento y prestigio profesional que uno realmente busca. En ese viaje que emprendí me di cuenta que verdaderamente la felicidad ya estaba conmigo. Formaba parte de mí porque la felicidad no es otra cosa que sentirme bien conmigo misma. Entonces descubrí que podía encontrar la paz interior, que dependía de mí, que no dependía de nadie más, que era una cuestión de actitud con C lo que podía hacer que realmente yo me sintiera a gusto conmigo. Me di cuenta de todas las historias que nos habían contado desde niñas, de esas historias que habían formado parte de mi vida y que de alguna manera habían contribuido a que yo durante mucho tiempo me sintiese pequeñita. Llegué a pensar que la brújula de mi vida estaba siempre fuera y que todo ello dependía del resto de las personas, pero no dependía de mí. Pensé que si de alguna manera necesitaba o quería amor, tenía que rodearme de ellos y que de ellos obtendría esa fuerza y esa intensidad que hiciera que mi vida fuera mucho más completa. Y me dediqué a dedicarme a los demás. Pero descubrí que en esa dedicación hacia los demás corro el riesgo de perderme y que es necesario verme mucho más grande porque dentro de cada una de nosotras habita una persona realmente extraordinaria. Pero no estamos acostumbradas a esto. No estamos acostumbradas a ser el centro de atención. No estamos acostumbradas a querer salir en las fotos. No estamos acostumbradas a formar parte de comités de dirección. A ser mujeres que dirijan empresas. A ser mujeres a nivel internacional reconocidas o que de alguna manera contribuíamos a la investigación. Descubrí entonces que necesitaba hacerme grande y que esa grandeza dependía de todo el amor que fuera capaz de proporcionarme. Descubrí que dependía de ello la búsqueda del equilibrio, de mi propio crecimiento personal, la forma de verme como un ser realmente extraordinario y diferente al resto de las personas. Aprendí que el ser diferente te convierte en alguien especial y que por tanto no importa el color, la raza, la religión, la ideología, el sexo. Porque todos, en definitiva, vamos en busca del mismo camino. Como decíamos antes, todos, en definitiva, acabamos buscando la felicidad. Buscamos la felicidad y otra gran palabra, acabamos buscando el afecto. Porque somos seres sociales por naturaleza y necesitamos ese afecto de los demás. Y en ese camino que emprendí, en el que yo fui capaz de encontrarme a mí misma, descubrí también lo que era realmente amar. Solamente cuando tú estás bien contigo es cuando estás en disposición de amar al resto de las personas. Solamente cuando estás bien contigo es cuando no entras en conflicto con los demás. Yo soñaba con mediar. Soñaba con mediar para no tener que mediar. Soñaba con un país, con un mundo, con un índice menor de violencia. Donde todos fuéramos capaces de hablar, escucharnos, entendernos. Donde el valor que de alguna manera imperase fuera la empatía. Y que por tanto, a través de ese diálogo, todos estableciésemos una mayor cooperación. Así que seguí soñando para no tener que mediar. Y encontré que cuando tú te amas a ti mismo es cuando estás en disposición de amar al otro. Y entonces amas todas las cosas que tienes. Cambia tu mirada apreciativa de la vida. Empiezas a entender que todo es belleza a tu alrededor. La naturaleza, los animales, las personas, todo lo que nos rodea nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Aprendí que no hay mayor vestido para el alma que el agradecimiento. Y me desperté todas las mañanas agradeciendo cada día únicamente el hecho de sentirme viva. Y así fueron pasando mis días. Y fui más lejos porque en ese viaje emprendí un segundo viaje y decidí ir en busca de la humanidad. Pues yo soy de las que piensan que todo el mundo es bueno por naturaleza. Que realmente somos seres bondadosos. Pero es verdad que muchas veces nos acabamos perdiendo por el camino. y es una cuestión de educación. Una cuestión de educación que recae solo en la familia. En aquellos que son realmente nuestro espejo. Nuestro modelo. Donde mirarnos. De donde aprender. Lo que nos queda con el paso de los años. Todo lo que aprendemos durante nuestra infancia nos lo acabamos llevando a nuestro día a día. Por tanto volvimos a acceder a la familia. Volvimos a mirar a la familia. Y fui en busca en la humanidad. Descubrí antes de la crisis del COVID-19 que no me gustaba lo que estaba habiendo. Descubrí que en esa búsqueda de humanidad encontraba poca. Descubrí que había egoísmo individualismo que estábamos aumentando nuestros índices de violencia. Violencia doméstica violencia de género violencia entre iguales entre menores abuso sexual infantil abuso entre menores sexual incluso las manadas que llegaron a comentarse en su momento de agresiones sexuales múltiples y no me gustaba. Y pensaba que teníamos que seguir trabajando cada vez más y más profundamente para conseguir un gran cambio. Y en eso puse todo todo mi propósito. en aprender desde la humildad a trabajar para los demás y ir en busca de esa humanidad. Descubrí que la humanidad viene también de uno mismo porque cuando tú eres capaz de amarte es cuando estás ofreciendo ese amor incondicionado a los demás que no pasa más que por la aceptación del otro no por continuamente quererle cambiar sino aceptar que cada uno es como es y que lo que nos enriquece precisamente es esa diversidad porque es lo que nos va a permitir aprender ser distintos es fundamental pero es fundamental nuestra gran capacidad de perdonar a nosotros mismos y a los demás y nuestra aceptación hacia nosotros mismos y hacia los demás y desde ese amor incondicional es cuando estamos capacitados para poder dar todo el afecto del mundo a los demás porque como decíamos antes al ser seres sociales necesitamos oxitocina y la oxitocina se consigue a través del contacto a través de tocar así es como vamos a conseguir la oxitocina creando grandes cadenas de contagio emocional pero de contagio emocional positivo pero como digo antes la crisis del COVID-19 echaba muchas cosas en falta pensé que habíamos olvidado lo importante el papel de la familia el papel de las escuelas pero relacionado como estoy comentando con el ámbito de los valores éticos y morales intenté buscar líderes que fueran realmente emocionales y francamente encontré muy pocas personas que reuniesen ese perfil de liderazgo emocionalmente responsable y emprendí también esa búsqueda de poder llegar a cambiar el mundo cambiándonos a nosotros mismos porque a veces queremos que los demás cambien porque a veces creemos y queremos que cambien desde arriba los gobernantes nuestros líderes que son ejemplo que hagan cosas para cambiar el mundo cuando realmente nosotros tenemos esa capacidad de cambio sé tú el cambio que quieras ver decía Gandhi empecemos por cambiar nosotros y sobre todo también si me permitís nosotras porque es momento de empoderarse también como mujeres y darnos cuenta que dentro de ese gran liderazgo emocional necesitamos ese liderazgo emocional responsable que tiene que ver con las mujeres porque nosotras estamos capacitadas para poder ejercer ese tipo de cambio en las sociedades porque nosotras somos madres porque por tanto tenemos esa gran responsabilidad a nivel de educación en valores éticos y morales y que después vamos a ser abuelas y vamos a tener que seguir con este gran trabajo y como nos decía Natalia López López una niña indígena gota a gota se rompe la boca gota a gota se rompe la boca así vamos a seguir trabajando para poder ejercer esos cambios que realmente queremos hacer para ir en busca de la humanidad y sin pretenderlo apareció esta crisis esta crisis que desgraciadamente lleva muchísimas personas fallecidas a día de hoy en este momento 4,9 millones de personas en todo el mundo han perdido la vida realmente son muchísimas personas no es estadística son personas que tienen familia son madres son hijos son hermanos son amigos son compañeros son amantes lo son todo y ya no están con nosotros pero ellos nos tienen que dar la fuerza necesaria para que nosotros sigamos levantando piedras que sigamos construyendo y derribando muros y creando puentes que realmente nos ayuden a poder vivir mejor en este mundo que tenemos antes antes del COVID-19 estuve en la cumbre del COP25 no éramos capaces como países de buscar mecanismos que ayudasen a disminuir los terribles situaciones producidas por el cambio climático pero esta crisis nos paró esta crisis nos paró y nos llevó a algo realmente importante se ha convertido en una auténtica ducha de humildad nos ha humillado nos ha puesto de rodillas nos ha hecho de nuevo darnos cuenta de lo vulnerables que somos como seres humanos de que no importa el color la granza el sexo la religión el dinero todos estamos indefensos todos somos personas luego nos invita a reflexionar esta crisis nos invita a reflexionar y nos invita a situarnos de nuevo en el punto de mirar en las personas y nos devuelve la posibilidad de utilizar de nuevo los valores morales y aparece nos hemos vuelto de nuevo altruistas solidarios esta crisis ha sacado lo mejor de nosotros mismos ha derribado barreras ahora todos somos iguales no importa el país todos nos sentimos unidos todos tenemos un frente común que es luchar contra el COVID-19 encontrar esa vacuna que nos ayude como humanidad pero también es un momento de encontrar otro tipo de vacuna la que yo estaba buscando aquella que haga que realmente podamos cambiar el mundo porque sabemos que el altruismo la cooperación el diálogo la solidaridad todo lo que llamamos conducta prosocial es lo que va a hacer que tengamos menos delincuencia que tengamos menos violencia que seamos capaces de ser más tolerantes más respetuosos de ir más despacio en la vida de no engullirla de saborearla de apreciar todas las cosas que son importantes y lo vamos a hacer eso sí desde nuestro amor propio como decíamos antes este COVID-19 nos sitúa en la oportunidad de poder cambiar el mundo creerme cada crisis es una oportunidad y ahora tenemos la oportunidad no solamente de mejorar de cara a nuestra sanidad pública de cara a la parte económica de cara a nuestras industrias a nuestras empresas que evidentemente se están viendo afectadas por esta situación de crisis sobre todo lo más importante es que estemos unidos porque juntos somos más fuertes y que creemos esos lazos esos puentes que os decía basados en el diálogo en el respeto en la cooperación la inteligencia colaborativa todas las mentes trabajando para un propio fin no solamente para encontrar esa vacuna y seguir investigando que os puedo decir que por mi parte seguiré investigando qué variables psicológicas están afectando y van a afectar tanto producidas por el confinamiento como producidas por el COVID vamos a seguir investigando vamos a seguir trabajando pero sobre todo muy importante en ese liderazgo femenino es tiempo de liderazgo femenino es tiempo de empoderamiento de la mujer pero desde la humildad desde el amor a los demás como estábamos diciendo partiendo del amor a uno mismo desde esa búsqueda de ese liderazgo emocionalmente responsable desde ese papel que tenemos de transmisores como decíamos no solo culturales sino también emocionales sino también de valores éticos y morales tan necesarios hoy en día para poder hacer esos cambios que desde el principio queríamos ahora es tiempo de establecer esas bases ahora sabemos lo que es apreciar un abrazo un beso entendemos más que nunca que el afecto es necesario y que además necesitamos tocar necesitamos sentirnos y sentir al otro para realmente poder hacer esos cambios pero hoy en día a través de estas nuevas tecnologías que disponemos vemos que estamos no más lejos sino más cerca de los demás incluso al otro lado del charco o el otro lado del mundo seguimos sintiéndonos todos juntos de cara a todo lo que nos va a enfrentar ahora tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad de cambio tenemos una oportunidad de mejora ahora se nos abren las puertas para poder llevar a cabo todo aquello que soñamos y pasa por tener un mundo mejor y ese mundo mejor es posible porque de toda esta crisis vamos a salir resilientes de la situación si nos hemos parado a pensar si hemos crecido a nivel personal si hemos crecido también como profesión si sabemos reinventarnos si tenemos esa capacidad de adaptación al cambio que nos decía Darwin que no tiene tanto que ver con una fortaleza física sino que tiene que ver con nuestra fortaleza mental y sobre todo si abrimos los ojos pero los abrimos desde el corazón y empezamos a mirar la realidad desde aquí sabiendo que es lo que realmente nos acaba acariciando el alma y eso nos va a permitir que vayamos poniendo esas piedras para ir poco a poco cambiando el mundo así que os animo a todas y a todos a que sigamos avanzando es momento de valores es momento de ética es momento de moral y es momento sobre todo de saber que no estamos solos que juntos somos más fuertes y que nosotras las mujeres tenemos mucho que decir en cuanto a ese liderazgo emocionalmente responsable pues también sabemos que en ocasiones hay países que han estado liderados por mujeres y que han sido capaces de gestionar muy bien el COVID-19 y toda la situación relacionada con lo mismo así que hoy por hoy es tiempo para liderazgo femenino nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!